¿Cómo los mosquitos seleccionan a su víctima? Seguramente has notado que los mosquitos no pican a todas las personas por igual. Es de lo más curioso, pero así ocurre. A veces alguien termina la noche con las piernas llenas de ronchas y su compañero inmediato no se lleva ni una sola lesión, pero ¿cómo? Tamaña injusticia nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿qué tan inteligentes son estos diabólicos animales? ¿Por qué prefieren a algunas personas más que a otras? ¿Cómo elige un mosquito a su víctima? Veamos la respuesta a esta y a otras preguntas acerca de estos inútiles y molestos seres. ¿Cómo pican los mosquitos y por qué lo hacen? Veamos algunos detalles interesantes sobre las picaduras de mosquitos. Por ejemplo, ¿sabías que los machos no pican? Pues solo los mosquitos hembra pican y lo hacen porque la sangre humana les sirve para producir sus huevos. Sin embargo, todo parece indicar que tienen preferencias a la hora de escoger sus víctimas. Los científicos han encontrado que los mosquitos, entre otras cosas, huelen las sustancias que emite el cuerpo humano desde grandes distancias. Cuando las personas tienen concentraciones altas de esteroides o colesterol en la superficie de la piel, los mosquitos pululan a su alrededor. No necesariamente porque se alimenten de estos compuestos, sino porque puede que sean más eficientes procesando los mismos. También se sienten atraídos por las personas que producen mucho ácido, por ejemplo ácido úrico, sustancias fuertes que estimulan sus olfatos. La sustancia que mejor identifican los mosquitos es el dióxido de carbono, por excelencia.plurigo01. Mientras más dióxido de carbono emita una persona, el mosquito mejor identificará al individuo como una fuente de sangre fresca. Como la emisión de dióxido de carbono aumenta con la edad, los mosquitos escogen a las personas mayores con predilección. Las embarazadas producen cantidades anormales de esta sustancia y también son de sus víctimas favoritas. Otros elementos que atraen a los mosquitos son el movimiento y el calor. Cuando las personas hacen ejercicios, estos insectos detectan que se están moviendo y se dirigen hacia ellas. Por otra parte, el olor a dióxido de carbono de la respiración agitada convierte a la gente en blancos absolutos, simultáneamente al ácido láctico que se segrega al sudar. En fin, a continuación te dejo una lista con todo resumido, en la que encontrarás las 10 cosas que más inciden en el momento en que el mosquito escoge a su víctima. 10 cosas que provocan las picaduras de mosquitos. Respirar triste, pero mientras respiras emites codos. No bañarte mientras tu cuerpo tenga más suciedad, más les atraerás. Moverte tus movimientos llamarán su atención, los mosquitos escogen a su víctima con más facilidad detectando su movimiento. Sudar la transpiración baña el cuerpo de un cóctel químico, cargado de sal y humedad, que resulta muy atractivo para los mosquitos. Tener calor Los mosquitos buscan calor todo el tiempo, si tienes calor y tu cuerpo aumenta su temperatura, resultarás más atractivo para los mosquitos. Vestirte de colores oscuros Una investigación desarrollada en Japón demostró que los mosquitos tienen especial predilección por los colores oscuros. El negro y el rojo son los que más les llama la atención. Tradición vampirá Usar perfume o colonia Los aromas dulces y florales también les atraen en gran medida. Usar cremas o lociones alfa y de oxy. La mayoría de las lociones de este tipo contienen ácido láctico, que como vimos atrae mucho a los mosquitos. No lavar tus pies extrañamente, los mosquitos son fuertemente atraídos por el mal olor de los pies. Comer mucho queso o beber cerveza quizás aún más sorprendente, pero la misma investigación japonesa demostró que quienes habían comido demasiado queso y tomado mucha cerveza, terminaban la noche con más picaduras de mosquitos que los que no lo habían hecho. De lo más curioso, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!